¡Buenos noches, queridos pasajeros! Sean bienvenidos a este, nuestro cutrero. Crucero, cutre, cutre, la cosa está cortita. A continuación, el capitán y la tripulación procederán a tomar la tradicional copa de bienvenida. Vienen acompañados por nuestra orquesta. Para que vean que el presupuesto es cortito, la única orquesta que nos hemos podido permitir es la orquesta de los abanitos. Gracias por ver el video. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro crucero, el nombre del crucero es El Lazo. Otros años, éramos parte de la compañía Costa, pero el nombre es muy, muy chungo, chungo, muy chungo. I like chungo. Formamos parte de barcos famosos como el Costa Facinosa, el Costa Diadema, y este es el cohetes, el Costa. El Lazo. El Costa Lazo. Durante la temporada activada de Semana Santa, vamos a preparar un cofre de él. De Gui-San. Gui-San qué? San Gui. San Gui qué? Ah, Semana Santa, que esta carrita está en cofre. Vamos a preparar un crucero para el mundo cofrado. Sí. Y se va a llamar el Costa. Leru. Ahí está. A continuación, a continuación, Crispo lo va a aplicar la norma de seguridad. Este es el chaleco salvavidas. No busquen más. El que hay. A pesar de ello, Lazos 2 nos preocupamos por su seguridad. Y aunque el presupuesto es cortito, niña, los manguitos. Vamos a ver. Vamos a ver… ¡No t'agraig! ¡No t'agraig! ¡No t'agraig! ¡No haig! ¡No t'agraig! ¡No haig! ¡No t'agraig! ¡No tengo miedo si es nuestro primer crucero! ¡No haig! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No pasa nada! ¡Porto más miedo que yo! ¡No haig! ¡Baj! ¡Bueno haig! ¡Porque yo! ¡Ay! ¡Yo! 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 Yo, con el miedo que le tengo al agua... y que no se limita mal. Estoy en este viejo barco que cualquier día se hundirá. Pero de mientras que estamos de guasa se capa adentro que el barco ya salpa no queda, se le trata atrás. En el crucerito no pueden entrar y se preparando que vamos a embarcar. Vienen españoles que no van a nadar. También vienen viejos que no pueden andar. Vienen italianos, gitano, cubano y de Senegal. Político alcalde así que cuidado no pueden robar. Vienen alemana, brandúe, rubiánca y algunos que intentan entrar por la cara como ese morito, un negro vendiendo y ¡uh! ¡Cierra ya que va hasta mi suegra! En el crucerito no sabemos ya sino tanta gente que no lo darán. En el crucerito vamos a disfrutar y se preparando que vamos a armar. Que vamos a armar. Que vamos a armar. Que vamos a armar. ¡Golta! 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 que fueron el año pasado. No final. No, 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 no. No, 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 no. Tú sabes, tú sabes. I don't speak Spanish. Ah, Spanish no. Pero... El cubano lo habla de puta madre. Bueno, este temita va dedicado. Bueno, mamanito. Y a esas personas se mosquearon. A todo el mundo le puede gustar. Es la confirmación que confirma la regla. Vamos a todos ellos que no les gustaron. Porque nosotros no hablamos en los blogs. Nosotros tampoco le pegamos más cara a la campa. Nosotros contestamos las tablas. ¡Ole! 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 ¡Otro año! Otro año que zarpamos. Otro año que traigo otro sismo. Y aunque empezamos de nuevo. Miro pa' atrás y todavía veo a los abanditos. Y aunque ya seamos trece. Estos carnavales siguen siendo diferentes. Y es que no estamos acostumbrados. A cantar aquí con tanta gente. Pero ser tercero solo con ocho. Alguno eso no le hizo gracia. Agua. Pero eso carece de importancia. Unos llevan ya un año mosqueado. Unos llevan ya un año mosqueado. Y este año algunos han quedado un cazagua. Pero eso carece de importancia. Les iba a decir algo pa' animarlo. Pero es que me importan un carao. Solo les digo que esto es para disfrutar. Que hay que alegrarse cuando gana un compañero. Que lo primero es el carnaval. Que lo de menos aquí son los premios. Luchar más por nuestra fiesta. Y menos arrogancia. Que una final. Si te carece de importancia. ¡Nos vemos! ¡Gracias! The next destination is... El próximo destino... El Ayuntamiento... De Huelva. De Huelva. Sí, vamos a ver el Cherry. El Cherry... Is not here. El Cherry no ha venido. Está... Está con Pepe el Marimeno en la puerta. Ok. El Arcade es una maripona porque... ¡No! Lo he dicho fuera del golpe. Se nota mucho aquí. Don't worry. Stay happy. El Paso Doble. ¡A por ti, Perico! ¡El Paso Doble! El Paso Doble de ahora... Se lo quería dedicar a Perico. Y conociéndote amigo... Solo vendrá para ver la pulga del montillo. Ya no lo vemos tan raro. Me apoyas menos que cuando tiene un pie malo. Y que cuando llega febrero... Toda la noche está muy ocupado. Entre el otro día en tu perfil de Facebook... Y en sus fiestas tú figurabas. Agua. De carnavales no sale a nada. En la colombina en Semana Santa... En la Feria La Gamba. Agua. De carnavales no sale a nada. Yo quiero una foto pasando rato. Que salga un alcalde tan guapo. Pa' que la gente de Huelva te vean carnaval. Y de camino esta noche me calle en la boca. Que llato y arco vente figurar. Con consejales de tu xirigota. Por eso este ciudadano te dice Perico... Subete aquí... Y te hace una foto conmigo. ¡Girigata! ¡Bien! ¡Girigata! ¡Bien! 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 ¡Olé! 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 Capitán, esto es típico de aquí. ¿Típico? Típica. ¡Cansá! Cumple, cumple. ¿Cumple? Sí, cumple. Guay. Cumple, como el paso doble. ¡Ah, broma! ¡Olé, esto es broma! A ver cómo domino el capitán. Por la noticia del día. La noticia del día, ¿qué es? Un hombre se operó a la teta. Tres teta. Otra más. ¿Y dónde ha leído eso? En la voz de Cambry, la leído. Ah, en la voz de Cambry, la leído. De verdad. ¿De verdad, no? ¿Qué ha pasado con esa mujer, capitán? S'ha operado. S'ha operado. No, es italiano. Operación. Trici. Trici. S'ha puesto más teta. ¡Alé! Ha cogido. Ha cogido una chabala. Y se ha operado. Ella se ha implantado. Su otro de caro. Se ha tuqueado todo su cuerpo. Y se ha puesto sin pensar. ¡Una teta más! Y su marido, cuando la vio, se quedó perreo. La verdad, él se agobió. Y se fue corriendo con todos los nervios para el siluano. A decirle hacia el favor y plantarle un brazo con otra mano. Ahora le está feliz albar a su mujer con las tres que tiene. Aunque ahora le cuesta más poderle comprar. Allá lo sostienen. Y practican postura loca. Un roceño en la mano y el otro nuevo metió en la boca. Por la bahía. La que por con mi crucero. Por la bahía. Ahora sur de los cielos. Por el trivillo de los carnavaleros. Otro bucle. Coche. Aquí es típico dos. Su. No. Tu. Tú y yo. Ok. This is the Huelva. Aquí, aquí. The notis. The cheese. It's false. It's false. Very false. Bucle. A ver, yes. Otro bucle. Vamos a otro bucle, venga, no deuma, con la vega Muy, 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 muy. Very, very, muy. No es que niña, no es que niña, no es que niña de todo el mundo. Ya. Como domina el español, ya. Que tal. Deja y el otro bucle. La tía del otro bucle. La tía del otro bucle al fin acabado, Y hamp Taleizando a todo el mundo que se han peratado de los de la teta. Porque era mentira toda. Son de quita y pon La paseaba a todos lados en una baleta Yo creo que ya está bien Y que esa mujer debería hallar de trabajo un poco En una pajarería Dándole el pecho a tres cachorros Que el que peor escapó Ha sido el marido que la ha pichado Por lo visto este chaval Fue el único que no se había enterado Y haciendo la postura loca Se murió afición Por la teta farsa Metía en la boca Por la bahía Ya vengo con mi crucero Por la bahía A ola azul de los cielos Aunque estoy vicio Menos carnavaleros ¡Ole las buenas chiribondas! ¡Ole las cositas vienesias! Y el que no diga ole Que le venga un guantazo con ese brazo La safanta de la derecha ¡Ole las Millionen! ¡Enimas munichas! ¡Foi y vu mies! ¡Sus senses! ¡F �ulsa essere! ¡Fателя no aguarto, ninho! ¡Aqu es el ru신 carriño! ¡Felan un ruido! ¡Felan! ¡Felan dos ruidos! ¡Felan dos ruidos! ¡Felan un ruido! Ok, para finalizar el espectáculo. La tripulación. Dancing, singing and very, very trochería. Vamos a hacer un baile y un cante típico de aquí, de esta tierra. To the people. Enjoy Madrid. Enjoy. From me, típico de Spanish. El maestro. Bonito, Roque. Más un goquete crucero ninguno te va a encontrar. No, no, que va. No, no, que va. Pero yo creo que dará el avión para el carnaval. A lo que lo da. A lo que lo da. Chumboe, chumboe, también. ¿Qué tal? Chumboe, chumboe, crucero. Que cuando entran los pasareos le damos un remo. Repiten conmigo. Conmigo. Hay excursiones. Hay excursiones. En los cruceros. En los cruceros. Como el tren cutré. Como el tren cutré. Aquí lo hacemos. Aquí lo hacemos. Chica guía, 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 chica guía. Sígueme. Chica guía, 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 chica guía. Sígueme, sígueme. Ahora, lo expulsión. Mira la izquierda. Y vemos tierra. Por tu espalda. Encanto el agua. Izquierda. La tierra. Espalda. El agua. Izquierda. La tierra. Espalda. El agua. Chica guía, guía, guía... Chica guía, 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 guía. Calcamót. Venga. A tomar por culo la ascunción. Cuando me habito al vuelta por la cubierta a ver la gente y su nacionalidad. ¡Eh, a tu mamá lleva peluca! ¡Eh, hay un tinto más roscón en la plaza! ¡Es un putón! ¡Es un putón! ¡¿Italiano?! ¡Ay, guate! ¡A mí que esta pipa tiene los tomates! ¡Aleandro! ¡Medicano! ¿No ha visto el salet que yo tengo en la plaza? ¡Mierda! ¡Es el menor que hay! ¡Me está hablando cabezas! ¡Oh! ¡Semillano! Tenemos un camarero a bordo que tiene toda la boquita pica Tenemos un camarero a bordo que tiene toda la boquita pica Y también tenemos una botella y el que quiera beber de ella un trago le puede dar Y también tenemos una botella y el que quiera beber de ella un trago le puede dar ¡Eh! ¡No con la boquita la botella! ¡Bueno, quédate con ella! ¡Pensáme la vento! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vaya, pati, ahí! ¡Praque! ¡Uaaa! ¡Praque! ¡Tá! ¡Tá! Me estaba meando, no me daba tiempo de ir al cuarto baño, yo creía que nadie me estaba mirando, pero alguien gritó y se produjo otro daño. Estaba tranquilo mirando pa' allí y en la piscina vi a una llave a las tetas, era el marido que en medio acabó, me subí de tirón pa' arriba a la bragueta. Ni te imaginas tremendo dolor, cuando eso se cerró, con todo el mandado fuera, parece un frague como aquella humildad, con la piscina pa' un lado y los dos huevos encima, que cabrona. ¡Vamos a ver que nace el baile del disco, por el mundo lo puede, por el mundo lo puede, hay que pasar por debajo de este palito, por el mundo lo puede, no puede pasar. No va a intentar bailar primero esta señora, pero ella no puede, pero ella no puede, el que hay pasando, todo tiene que bailar, pero nadie puede, no puede pasar. ¡Ven y salta un mal, nos podemos dar, sí! ¡El ritmo! Señoras y señores, con todos ustedes, un fuerte aplauso al campeón mundial del ritmo. ¡Ven y salta un mal, nos podemos dar, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué pollón, qué pollón, qué pollón! ¡Vámonos! ¡Que la gente se le cuenta que se ha acabado el bufete y no nos queda bebida! ¡Que el busé era un gaseo barato, nos ha variado, para comidir Messi, votó la pena mirando mijn武utednía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!